La ilustradora Cris Robles nos abre las puertas de su estudio en Coim. Su lugar de trabajo es el espejo donde se miran sus obras, un hogar lleno de luz y de detalles donde la artista se inspira para evocar la naturaleza hasta hacerla brotar de unos personajes siempre libres y soñadores. Un sello personal por el que han apostado muchas papelerías y editoriales como Mueve tu lengua, que ha confiado en ella para ilustrar las páginas interiores y la portada de la reedición del libro del autor de Fretz, Casi sin querer, cuya publicación se retrasa por la situación actual. Lo terminamos de entregar y ya estaba casi todo listo para publicarse. Ahora en marzo salía a la venta, lo terminamos en enero. Pero claro, ha venido la sorpresa del coronavirus y nos ha paralizado un poco todo. Pero sí, fue muy interesante, ha sido el primer proyecto en el que he estado en solitario totalmente. Me han dado totalmente libertad para interpretar sus textos y hacer las ilustraciones tanto interiores como portadas. Y es sobre Casi sin querer el primer libro que él escribió y lo han querido reeditar. Y si queréis, bueno, os puedo enseñar algunos aperitivos de cosas que, por ejemplo, bueno, este, por ejemplo, era una de las ideas de la portada que no salieron. Realmente, ¿se ve bien, Paqui? Sí, se ve bien. La de las propuestas. Después va todo muy armado por digital. O sea, realmente yo trabajo de las dos maneras. Esto también son propuestas que no terminaban de encajar para la portada. Y luego, bueno, de interiores también te puedo enseñar varios. Voy trabajando, luego van muy escaneados. Y he hecho varios proyectos editoriales con Mueve tu lengua también, con Penguin Random House también, con Lidia Rawet, no sé si la conocéis. Pero sí que, bueno, Penguin también me dio mucha libertad. Pero de Fred y Mueve tu lengua las chicas son muy cercanas, como una familia, una pequeña familia, aunque estemos en contacto de manera digital. Son muy lindas y ha sido como muy familiar, ha sido muy entrañable para mí, sí. Además, la artista continúa con el proyecto editorial de la papelería Reina de Diamantes para el que ilustra cuadernos inspirados en la mujer. Su rutina de trabajo en casa no ha cambiado por el estado de alarma decretado. Realmente, con lo del tema de la cuarentena, no cambia mucho. O sea, mis hábitos y mis rutinas como trabajo desde casa son bastante similares. Lo único que salgo menos de casa, es verdad, pero la forma de trabajar y de mis hábitos son los mismos. O sea, no cambian mucho. La ilustradora coineña se adapta a las condiciones del confinamiento haciendo uso de las herramientas digitales para poder continuar con su trabajo. Realmente el digital se trabaja con esto, que es como un lápiz, que lo que hace es captar todo lo que vas haciendo, todos los movimientos. Y la precisión, no sé, me costaba mucho y he conseguido ya por fin configurarla, comprarme una que va conmigo. Y sí que estoy adentrándome en ese mundo. Entonces, bueno, este es uno de los que... Lo que hago es seguir manteniendo el tema manual y el contraste con el digital. Este lo llevo un poco a medias y lo quiero terminar la parte ya más en digital, metiéndole, bueno, temas animales, que es muy recurrente en mi obra. Y como las vivencias son fuente de inspiración, la artista espera, no muy tarde, poder recuperar las experiencias que nutren las ilustraciones que crea. Si se echa de menos en estos momentos en los que es una prohibición, sí que echas de menos el salir, la libertad, el poder pasear por la playa, el viajar, el ver a tus padres, a la gente que quieres. Eso es lo que voy a hacer, nada más que abres la puerta y voy a salir. Gracias. Gracias.